Tengo en la línea telefónica a Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena a la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Pascal. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, dame tu punto de vista, si eres tan amable, sobre el mensaje del presidente ayer por la tarde. Bueno, yo creo que el presidente lleva a sus límites los instrumentos que tiene en el gobierno a partir de los supuestos que él ha tenido. No endeudar al país, austeridad republicana y no aumentar los impuestos. También creo que estamos viendo etapas de tiempo. Y yo creo que no hay que tomar el anuncio como un programa que va a durar hasta el final. La verdad es que tenemos una incertidumbre. No sabemos con certeza cuándo va a terminar la energía. O sea, ¿tú crees que va a haber algo más? ¿Tendrá que haber algo más? Entonces, yo lo que veo es que si hay necesidad de que haya algo más, tiene toda la posibilidad de hacer, porque si también anoche, es que el hecho de no irse a un mayor gasto público, a un mayor endeudamiento, a un mayor déficit, pues quiere decir que esos márgenes están ahí todavía de manera potencial, si eventualmente esto se requiere. Él habla de una crisis transitoria, habla de que cada quien tiene que hacer lo que corresponde. No hay que subestimar tampoco lo que se anuncia, Pascal, porque de repente damos por dado muchas cosas. Por ejemplo, el adelanto de los otros mayores es la gestión de 42 mil millones de pesos. A ver, Mario, me esperas un momentito porque te estamos perdiendo en algunas de las cosas que nos estás diciendo, así que vamos a restablecer la comunicación, si eres tan amable, pues para poder escuchar bien la entrevista. Es Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, quien nos acaba de decir, bueno, pues es que pueden venir más cosas. Si se necesitan más, pues seguramente vendrán más. Entonces, me decías que no hay que dar nada por sentado. No, y tampoco subestimar lo que se hace, Pascal, por ejemplo, el tema de energías y cosas es muy importante. Y todo el mundo dice, no, lo que pasa es que bajan los precios de petróleo, entonces, como hay precios libres, eso ocurre de manera natural. No, en el pasado tuvimos ya bajo este supuesto precios libres de gasolinas, caídas en los precios de petróleo y gasolinas, no bajaba, al contrario, seguía subiendo, porque hay un impuesto ahí en el IEPS, que es el que sigue siendo un factor determinante en el precio final. Entonces, ahí hay una transferencia también muy importante. Y a mí, yo creo que tiene que haber una gran respuesta en el tema de banca de desarrollo y los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tú no lo ves como una oportunidad perdida, como dice el sector privado. Como se dan estos créditos. Si se sigue de la manera tradicional, pues va a ser evidentemente insuficiente. Tiene que haber un programa especial con reglas especiales que permita a las pequeñas y medianas empresas acceder al equilibrio. ¿Tú no lo sientes como una oportunidad perdida, como dice el sector privado, pues en las últimas horas? Yo no creo. Esto vamos por etapas, Pascal. El gobierno no puede salir, desbocarse, como muchos quisieran, pues que no se pague ningún servicio, que no se paguen los impuestos, y al mismo tiempo que haya montos masivos de recursos. Pues evidentemente eso es imposible. Entonces, creo que lleva al límite los instrumentos que tiene dentro de los supuestos que ha mantenido su gobierno y potencialmente también hay un mensaje. Si hay necesidad de un programa más agresivo de reactivación económica, pues el gobierno tiene el potencial para hacerlo. No lo está quemando de salida. Ahora, ¿cómo le hace a una empresa que, digamos, pues el presidente comprometió a las empresas a no reducir salarios, a no despedir a nadie? Pero una empresa sin ingresos, pues ¿cómo le hace, Mario? Justo ahí tendrá que abrir líneas de liquidez la banca de desarrollo. Insisto, y esto tiene que ser muy fácil y tiene que ser muy rápido, si no, no va a funcionar. Porque lo más importante para esa micropresa es mantenerse viva. Y ahorita lo que necesitan ante la baja actividad económica es poder pagar los fijos, lo indispensable, que son los salarios primero de los trabajadores, las rentas y todo lo demás. Entonces, lo que necesita son liquidez. Yo coincido con el presidente que esto va a ser una crisis transitoria, de que tendremos ahora una caída muy fuerte, pero tendremos una recuperación. Entonces, lo que hace falta en este tiempo es liquidez para mantener viva la actividad productiva. ¿Tú crees que es alcanzable la meta que se fijó ayer de crear dos millones de empleos en lo que resta del año? Es posible con la inversión pública que está planteando el presidente, pero yo lo he escuchado decir en algunas ocasiones. Por ejemplo, que el tema de jóvenes construyendo el futuro es de alguna manera un tipo de empleo o es un empleo que está generando el gobierno por su programa. No sé si el presidente está contabilizando este tipo de apoyos como empleos, pero por ahí podría ser, porque ahí traes ya casi 800 mil nada más en ese programa. Tengo que dejarlo ahí, Mario, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. En el programa de Sembrando Vidas. Entonces, por lo pronto ahí traes ya la mitad de la meta. Pues muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.